Hoy me preguntaron que cual era mi cerveza favorita Y yo contesté, y yo contesté Cervezado por su boquita Luego me dijeron no hay cerveza, como te gusta el tequila Dije reposado, dije reposado Pero reposado en su camita Siempre hablo de ti, siempre hablo de ti Hasta cuando no se trata de hablar sobre ti Te bebo en todos lados Y hasta doble cuando estoy borracho Todos dicen que el alcohol Le hace daño a la memoria Parece que claramente No he bebido suficiente para borrar nuestra historia Todos dicen que el alcohol Va a ser que yo viva menos Pero menos estresado Y hasta menos preocupado Porque no tengo tus besos Bendito alcohol Bendito alcohol Dulce tormento Dime por qué lo olvido Camino con lento Bendito alcohol Bendito alcohol Dulce tormento Que haces afuera Me tormenta pa' adentro Dicen que me mude a otro lugar Pa' ver si dejo de pensarte Yo me voy pa' Lasca Yo me voy pa' Lasca Pero a las cantinas pa' olvidarte Siempre hablo de ti Siempre hablo de ti Hasta cuando no se trata de hablar sobre ti Te bebo en todos lados Y hasta doble cuando estoy borracho Todos dicen que el alcohol Y hace daño a la memoria Parece que claramente No he bebido suficiente Para borrar nuestra historia Todos dicen que el alcohol Va a ser que yo viva menos Pero menos estresado Y hasta menos preocupado Porque no tengo tus besos Bendito alcohol Bendito alcohol Dulce tormento Dime por qué lo olvido Camino tan lento Bendito alcohol Bendito alcohol Dulce tormento Que haces afuera Mejor al centro Y... ¿Cómo era? Se me olvidó A lo borracho que hago Arriba, abajo, al centro Y pa' adentro Así fue El rey de la tribu Señores, familia El escándalo Y puro grupo Firme ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video